de la familia y de cómo podemos integrarnos con nuestros niños y adolescentes. Qué mejor, ¿no es cierto? Siempre lo hemos venido repitiendo a mi querida Vane que no hay nada mejor que integrarlos a través de actividades dentro del hogar. Y una de las actividades más lindas que creo que une a la familia porque a todos nos gusta es comer. Y lo que nos gusta es saborear cosas ricas y si todos ponemos un granito de arena para elaborar un producto, pues nos vamos insatisfechos, todos cocinaremos y todos lavaremos los platos, ¿no? Claro que sí. Y por eso le ponemos la receta en pantalla porque hoy, amigas y amigos, preparamos pizza. Para ello necesitamos, es una pizza margarita. Para la masa, especialmente, vamos a ocupar dos tazas de harina, media taza de agua tibia, una cucharadita de sal, una cucharadita de levadura, seis cucharadas de aceite y una pizca de orégano. Mientras que para el relleno, usted va a necesitar media taza de pasta de tomate, una taza de queso, mozzarella rallado, una taza de un tomate fresco o cherry, una cucharada de aceite de oliva, hojas de albahaca y una pizca de orégano. Ay, no es mucho, oiga, chef. No, es sumamente fácil, Vane, y como les decía, pues qué mejor hacer algo de lo que a la gente le gusta, ¿no es cierto? Claro que sí. Harina de pan. Oiga, y si no se ocupa tantas cosas, ¿por qué nos cobran tan cara la pizza? Por eso mismo es importante enseñarlo para que lo hagan en casa. Ya dejan de concurrir a esos lugares que son caros, come poco y sale con ganas todavía. Mire, tenemos harina de pan, ¿no? Porque nos interesa harina de pan para que tome elasticidad, Iván. Entonces, harina simple, harina flor, le conoce mucha gente, harina de trigo. Sin polvo de hornear. Sin polvo de hornear, eso es importante. Entonces, harina, vamos a ocupar únicamente sal. Sal. Como la pizza es familia de los panes, entonces vamos a ocupar levadura. Ajá, ya. Entonces, ¿hay levaduras en el mercado que los consigue? Vamos a mezclar la sal con harina, ¿sí se fija? Porque no queremos que la sal se encuentre cara a cara con la levadura. Ay, jeje. No se lleva muy bien. O sea, se hace reacción química. Juntitas, pero no revueltas, dice. La sal, como es un ácido, le quema la levadura. Claro, correcto. Entonces, vamos a ponerle ahora levadura. Ahora, yo quiero indicarle mucho a la gente, esta es una levadura seca, pero instantánea. Pero ustedes generalmente en el mercado van a encontrar dos tipos de levadura en las perchas. La levadura fresca, que es como una pastita. Ya. O la levadura seca, que viene unos sobrecitos. Es la que ocupamos ahorita, seca. Sí, pero esta es seca, instantánea. La harina, 500 gramos de harina. Perdón, perdón, perdón. 250 gramos de harina, sí. Esta nos rinde para cuánto? Una pizza de cuántas porciones? Una pizza como para 10 porciones. Para 10 porciones. Sí, sí. Ahora vamos a ir en esos envases que lo vamos a ver. Ya está. Ahora, miren, les decía, esta levadura que traje es una levadura instantánea, pero la que compra en el mercado debería ser una levadura que usted la active antes de usarla, ¿no? ¿Cómo se la activa, Chef? Se la activa con un poquito de agua, una poquita de la harina de la receta, el agua de la receta, un poquito de harina, una pizca de azúcar y toda la levadura. Y listo. Y se le revuelve y se le deja unos 20 o 30 minutos ahí hasta que haga espumita. Ya. Cuando hace espuma, entonces usted ya está lista para mezclarle con todo como lo pusimos ahora. Ya. La que traje es una instantánea, no necesita activarse. No, mejor eso, ¿no? De pronto así no nos complicamos mucho. Sí, sí. Lo penoso nada más es que esta instantánea no se encuentra en las perchas de los supermercados, pero sí la encuentra en las casas de repostería que venden cosas para panadería, para pastelería, ahí sí la va a encontrar. Ahí podemos hacer el esfuerzo de irnos a buscar en uno de estos lugares. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si hay opciones. Le hemos puesto agüita, le hemos puesto aceite. Agüita tibia, ¿no? Todo lo que lleve producto con levadura, pues de preferencia utilizarle un poquito tibia para que la levadura reaccione súper bien. Agüita tibia, no caliente porque le puede quemar a la levadura. Si hoy en la tarde, como hemos hablado de la tarde de juegos en familia, si hoy en la tarde noche vamos a hacer estas actividades con nuestros hijitos, ¿cuánto tiempo antes deberíamos preparar la masa? La masita se la prepara una horita antes, o sea, desde que comenzamos, como este momento, porque hay que dejarle tiempos de que repose, que crezca, ¿no? Que se haga más rica. Mire, ya casi está integrada, entonces lo que nos tocaría siempre es a mano amasar. Ok. Le integramos así en el bowl y después ya amasamos en la estación. Generalmente es lo que yo siempre digo, ¿verdad? A veces la gente dice pongámosle un volcán en la mesa y le ponemos, le hacemos el hoyito al volcán, pero déjale nomás mi mano. ¿Aquí le dejo? Perfecto, porque ahí vamos a utilizar un ratito. Recuerde que si va a amasar es importante tener la estación limpiecita. Limpia, limpia, sanitizada, ¿no? Si nosotros podemos a la mesa pasarle un poquito de alcohol, sería bastante bueno, el alcohol se desintegra y nos queda limpio. Se volatiliza y nos queda bien. No afecta a la comida. Sí, mire. Entonces, ¿por qué utilice esto? Si se fijan, porque no querían sucierme la mano. Se nos pega mucho en la mano realmente, mi Vane. Y la gente después está con preocupación y desperdicia mucho entre los dedos y luego va a la llave de agua y se va la masa por ahí. Claro, y eso es malo para las cañerías. Ahora, como esta es una masa de pan, ¿no? Esta es familia de los panes, entonces debe tener un buen amasado. Un amasado a mano de unos 15 minutitos, 20 minutitos. Por eso es muy importante que la masa esté suavecita. Ya. Porque cuando la masa está muy dura, entonces las personas sufren para amasar. Es difícil amasar. Y esa es la parte que no le gusta a la gente porque dicen, no, es muy duro, me duelen los brazos. Pero cuando una masa es muy suavecita como esta, entonces... La verdad se ve sencillo. Sí, es muy sencilla realmente. Mire, Vane. Ahora, esta masa, como le digo, 15 minutos ya amasada. ¿Cuándo está? Cuando comienza a tomar elasticidad, ¿no? Ahí podemos mirar así. Ahí le vamos a ponchar. Ahí nuestro compañero. Ahí le hago para atrás. Entonces, ahí mire, comenzamos a estirarle a la masa y comienza a estirarse como, ¿sí ve como elástico? Sí, 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 sí. Pero debe tomar un poquito más de elasticidad. Un poquito más y eso se logra con el amasado. Con el amasado. Bueno, las personas creo que sí me entienden. Solamente amasar con paciencia, silbando, riendo, unos 15 o 20 minutitos. 15 minutitos, ¿no? Y luego dejamos reposar una horita. Sí, exactamente. El amasado, como a usted le gusta, hay gente que amasa como lava la ropa, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo. Así puede ser. Así es como cuando la gente lava la ropa. ¿Qué es lo que se hace cuando comienza a desarrollar el gluten? Para que la masa se nos haga justamente elástica. Ya. Hay personas que le golpean un poco a la mesa, ¿no? Ah, esa puede ser terapia también, Che. Sí, sí, terapia. ¿Sabe por qué? Porque le pone usted un nombre a la masa, nombre y apellido y le da contra la mesa. Toma, fulano, fulana. Ahora bien, Vane, como el tiempo es famoso y oro, vamos a sacar una masita que la teníamos... Ah, esa ya está lista. Lista, mire. Amasadita y reposada. Exactamente, mire. ¿Sí ve cómo está esta masa? Sí, 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 sí. Esta masita tuvo al menos 30 minutitos. Mire cómo está. Ah, está bonita, está bien uniforme también. Exacto, y se estira y queda bien. Entonces, esta masita la tenemos acá, preferible. Siempre que cubran masas, cúbranla. No está refrigerado, pero si usted la piensa hacer para la mañana, para la tarde o noche, sí está bien que refrigerarlo. Pero primero que se enfríe también, Sí, 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 desde luego. Que se enfríe un poquito. Cuando se enfría, se relaja la masa y se va a dejar estirar. Ok. Sí. Como tenemos esta masa, vamos a cruzarnos un rato. A esta parte, lo vamos a hacer en tres partes. Las personas, nuestros amigos televidentes ya saben que por tema de tiempo hay que acortar ciertas cosas. Chef, si no tenemos este tipo de moldes, No importa, podría ser en un paérez, de no que sea. Sí, sale igual. Sí, 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 sí. Yo solo quiero explicarles algo. Vamos a poner una pizca de aceite aquí. Yo quiero explicarles algo a nuestros amigos televidentes que esta masa que les voy a indicar ahora, vamos a hacerle una pre-cocción. Pre-cocción, ¿no? ¿Por qué le hacemos pre-cocción? Mire, esto es muy sencillo. Muchas personas hemos ido a lugares a comer pizza y vemos en nuestros ojos que los chefs, las personas que preparan, están haciendo hasta un show, ¿no es cierto? Claro, para el armado. Y hacen la masa y le ponen el molde, le ponen la pasta de tomate, le ponen los quesos y las demás cosas y le llevan de una vez al horno. Eso está bien como cuando usted tiene un horno especial para pizzas, ¿no? Porque el horno especial de pizzas tiene un piso bastante grande, o sea, más que grande, bastante caliente. O sea, el calor debe ser muchísimo más alto. Es un horno, exacto, y entonces le va a cocinar pero a la masa en un instante. Claro. Pero si nosotros intentamos hacer esto en el horno de casa, debe haber una pre-cocción. Probablemente, si se nos puede quedar crudo si intentamos hacer eso, entonces nosotros vamos a hacer una pre-cocción. La masa como recién se estira, entonces nosotros podemos pasarla al molde y aquí en el molde o en la bandejita o en la lata vamos a estirar. Ah. Todo esto que lo logramos, ¿sí? Todo esto lo logramos con reposo. Si la masa se recoge nuevamente como está pasando este rato, entonces le dejamos un poquito más. Le tapamos con plástico y luego volvemos a estirar hasta alcanzar los bordes, ¿no? ¿De qué grosor debería quedar en una buena pizza? El grosor es solamente a gusto realmente porque a personas les gusta la masa gordita, gruesa, con bastante pan, hay personas que les gusta muy delgadita. Pero dependerá de eso también el tiempo de cocción. Depende, pero muy poco, se refleja dos, tres minutos de diferencia en que sea uno más grueso que otro. Correcto. Entonces mire, mi buena. Una vez que está ya estirada, ahí vean, la magia de la tele, esto es fantástico. Tenemos estirada la masa, teníamos siempre con un poquito de aceite Un poquito de aceite que sí le pusimos. Este ya está con orégano, pero chef, ¿no? Sí, porque yo les decía que se puede saborizar. ¿Se acuerda ese orégano que teníamos? En la receta lo vimos. Podríamos ponerle en la masa, podemos ponerle en la masa como si así, también podríamos ponerle. Ahora, chef, esta todavía no está precocida. No está precocida, pero está leudada porque ya ha reposado. Ay, ay, ay. O sea, llegamos a estirarle a la masa en nuestro molde, pero le dejamos. Pero le hacemos la precocción le hacemos ya con la pastita de tomate. Exactamente, la precocción de una vez. Y algún detalle que también es bastante bueno, este tipo de masas con precocción nos va a servir mucho porque lo que menos gusta realmente a la gente es amasar, pero yo les decía eso, ese detallecito. No les gusta amasar porque simplemente lo toman como trabajoso, además es lindo. Pero, por ejemplo, usted puede tomarse un día y hacer, yo qué sé, unas ocho, diez de estas, las precocina, las enfría, luego las enfilma, les pone papel aluminio y las congela. Entonces usted puede tener en su congelador unas diez masitas listitas. Buenísimo. Con eso la vez próxima solamente hace los rellenos, saca del congelador mientras usted raya queso, pica jamones y esas cosas, lo que a usted le guste, entonces ya... O sea, lo más trabajoso en sí es la masa. Exactamente. Correcto. Ya la tenemos con el tomatito, ¿qué hacemos? Exacto, una vez que la tenemos con tomate le dejamos un ratito más para que le ude un poquito más. Ya. Entonces lo que hacemos es enviarle a esta al horno, esta ya tiene una precocción, mi querida. Esta sí está con una precocción. Sí, está con una precocción. Ya está un diez minutitos para la precocción. No más porque hay que también volver a cocinar unos cuatro o cinco minutitos más cuando ponemos los quesos y los oréganos y todas las cosas que nosotros queramos. Correcto. Entonces esta ya es una masita precocida. Precocida. Correcto. Y esta, como le decía, entonces usted puede sacar esta masa, ¿sí? Mire. Usted saca esta masa y la puede enfilmar. Ah, ya, y eso guardamos en el congelador y tenemos para cualquier otra tarde de juego. Y cuando usted guste ya puede darle una manito más de... Ahora, aquí ya le pusimos un poquito de pasta. ¿Podríamos ponerle un poco más? Volverle a poner pasta, justo le iba a decir. Ya. Tenemos, podemos, si nos gusta, un poquito más de pasta. Si no. Si no, ahí va todo. Entonces vamos a ponerle quesos. Los quesos son parte fundamental de la pizza, ¿no? Pienso que una de las mejores cositas que podemos hacer es ponerle un buen queso. Un buen queso. Recordemos, ¿qué tipo de queso, chef? Un queso elástico madurito, un mozzarella, ¿no? O un queso cremoso. Yo traje hoy día dos tipos de quesos. Un queso mozzarella y un queso cremoso. Para darnos así una cierta cremosidad. Ya. Aquí está el éxito de una buena pizza realmente. Entonces, a esta le vamos a mandar al horno. Ya. ¿No? Vamos a terminarla con un buen quesito. Buenísimo. Mire, le rallamos. Ese es el quesito cremoso. Le rallamos para que, para que linda. Sí, 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 sí. Porque si nosotros le ponemos enteros, enteros, fucha, nos va a hacer falta unos buenos cuantos quesos. Unos cuatro quesos. Pero hay que ser generoso también. Si usted hace una pizza, sea generoso, ¿eh? Sí, sí. Adórnele bonito también. Perfecto. Y ahora vamos a poner, como es una margarita, entonces vamos a poner tomates. Yo puedo poner tomates enteros. Este es tomatito cherry, ¿no? Un tomate cherry que se le ve lindo porque es pequeñín. Sí, 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 sí. Mire ahí. Esa es. Qué rico. ¿Cuál es la característica de la pizza margarita, chef? Justamente, tomate, albahaca, queso, y una pizca de orégano y le echamos al final un chorrito de aceite. Ahí está, mire. O sea, esta va sin embutido. Sin embutido porque la verdadera pizza realmente es una pizza que no tiene nada, solo tiene queso. ¿Ah, sí? Luego las variaciones que se hacen en el continente americano fueron las de introducir los jamones, los curados. Es que a nosotros que a nosotros sí nos gusta así como bien barroco todo, ¿no? No es cierto. También se puede poner. Este es el momento. Ahora es cuando, porque el trato que ustedes ya tiene precocida, decorrele con las cosas que a usted le guste. Se recomienda siempre que, por ejemplo, los jamones, los chorizos, que también ponen, a veces ponen salami, ¿no es cierto? Este sea protegido con un poco de queso porque si no, se secan demasiado si tienen que estar expuestos a la temperatura del horno, que son altas temperaturas. O sea, lo que hicimos ahora, ponemos el embutido, lo que sea, y encima otra capita de queso. Y le cubrimos con queso para proteger, para que se mantenga así suavecitos y frescos. Porque si no, se nos ponen muy duros, resecos como un cartón y a veces es desagradable sentir precisamente eso. La verdad. Y cuando salga del horno, le ponemos un toquecito más de orégano que gusta mucho la gente y mire, vamos a tener pizza para disfrutar. En compañía, como usted lo comentaba temprano, en compañía de los que más queremos, que es nuestra familia, hacer reuniones familiares, disfrutar, compartir. Eso nos va a enriquecer mucho como familia. Súper bien, chef. Oiga, y si es que alguien quiere profundizar un poco más en este tipo de técnicas y no solo en las de la pizza, sino también en lo de los dulces que ustedes son especialistas, ¿dónde pueden buscarles? Bien, saben que nuestros amigos televidentes pueden confiar y contactarnos con nosotros en CAPEX, Escuela de Pastelería de Chocolate y Decoración al 0995-402710. Pide el curso que a usted le guste que nosotros tenemos para todos los gustos. Realmente los cursos estamos en temporadas de nuevo año, todavía con un montón de promociones acerca de San Valentín. Disfruten de muchos cursos que vamos a dar este fin de semana y la semana que entra siempre en CAPEX. Recuerden, Escuela de Chocolate, Pastelería y Decoración. Excelente. Sabe que Amelina anda buscando un cursito para hacer en estos próximos días. Dice que quiere ponerse un emprendimiento para el 14 de febrero. Parece que Bernie está aquí, les lleva, no es cierto, pero como que... Tres por uno nos dijo, Arturo, Amelina y yo. Y ahora no le encontré a Arturo, no sé qué le pasó a Arturo. A él le hubiera gustado muchísimo esa pizza. Sí, verdad, pero está bien, yo creo que Arturo algún rato nos va a visitar, es un poco hábil, Arturito. Él sí, oiga, sí es bastante hábil, pero nosotros también, sí, sí, nosotros conversamos bastante. Ustedes también son muy hábiles. Oiga, 12 de la mañana con 23, 12 de la tarde con 23 minutos, necesitamos que la pizza esté unos 4 o 5 minutitos. Sí, 4 o 5 minutitos para que funda queso. ¿Qué le parece si hacemos una pausita? Desde luego, desde luego, para conocer muchas cositas que nos tienen preparados ustedes, ¿no? Pausa y venimos a probar esta deliciosa pizza. Margarita, ya venimos. Anoche te vio en un sueño, miraba conmigo,